Educación transformadora para los líderes de Colombia, somos Ontanar Noticias desde Bogotá, Colombia Buen día, sean bienvenidos a esta nueva emisión junio-julio de 2018 de Ontanar Noticias Yo soy María José Suárez y estas son las principales noticias El regreso al colegio recibe con buenas y sanas noticias, veamos la nota Buen día, dentro de las actividades ecológicas en nuestro colegio se ha desarrollado el proyecto especializado de la huerta, veamos cómo está funcionando El objetivo con la huerta es hacernos autosostenibles y además que nuestros estudiantes aprendan de dónde vienen algunos de nuestros alimentos Buen día, estamos con la profesora Diana Puerto, la cual es la encargada de la huerta, buen día Buenos días ¿Cuánto tiempo lleva la huerta? La huerta empezó desde enero de este año, se hicieron unos estudios inicialmente en el suelo y con los chicos empezamos en febrero ¿Qué vegetales han sido sembrados en la huerta? Ya hicimos dos cosechas, se han hecho de lechuga, lo que es rábano, zanahoria, perejil y en este momento estamos sembrando cebolla, ajo, lechuga nuevamente porque se comportó muy bien, calabací y zucchini ¿Cuáles son los planes a un futuro en la huerta? Son varias ideas, inicialmente queremos hacer una ecotienda, unirnos tres proyectos que serían pequeños científicos, la parte de tecnología y nosotros Y la idea es precisamente hacer una ecotienda en donde se generen unos ingresos para darles a una fundación o para implementarlos nuevamente aquí en nuestra huerta ¿Actualmente cuál es el proceso que se está desarrollando? Actualmente estamos proveyendo todo lo que es la cocina, orgullosamente podemos decir que entregamos nueve kilos de rábano, once kilos de lechuga, cuatro de perejil y cuatro de zanahoria Muchas gracias Diana Vale, con todo gusto Esto fue todo por hoy, Guillermo Díaz para Ontanar Noticias Felicitaciones a todos nuestros compañeros en el proyecto de la huerta Para enseñar, nuestros maestros recurren a diferentes herramientas, Natalia y David nos tienen esta interesante nota La tecnología también sirve para educarnos y en nuestro colegio tenemos un docente que sabe usarla muy bien, veamos la nota Cada vez la tecnología nos ayuda a estar más cerca del conocimiento y por eso nuestro colegio no se queda atrás con estos avances Por lo cual se inició un experimento este año, con el fin de conectar a los estudiantes con la clase El profesor Emilio pensó en una idea de lograr que sus estudiantes estuvieran más pendientes de la clase y que la pudieran ver desde cualquier lugar Buen día, nos encontramos con el profesor Emilio Perilla, que con su proyecto ha sorprendido a más de uno Buen día profesor Buenos días, ¿cómo estás? ¿Nos podrías contar cómo surgió la idea de este proyecto? Bueno, este proyecto surge de una necesidad de manejo de tiempos de clase Debido a un recorte en la cantidad de horas que tenemos en clase este año en física Y pues busqué una estrategia para que los estudiantes pudieran tener una ayuda en su clase de física ¿Crees que este proyecto ha ayudado a los estudiantes? Sí, mira, acá se trabaja con una presencialidad asincrónica Es decir, que los estudiantes pueden manejar sus tiempos de preparar las clases, de estudiar Ellos pueden ser autónomos en el proceso de aprendizaje y complementar bastante las clases que tienen día a día con física Al estar tus videos en YouTube están al alcance de todo mundo ¿Esa era tu idea inicial? Pues la verdad no, la idea es trabajar con los estudiantes del gimnasio Lontanar Brindarles un espacio adicional para complementar sus clases Y a partir de eso, pues la mejor plataforma para trabajarlo fue YouTube Además que encontramos acá que es como lo que más están trabajando los jóvenes hoy en día Ya no miran televisión, ahora están trabajando con YouTube todo el tiempo Entonces, pues la idea también es ser amigable con el estudiante y brindarle posibilidades de educación diferentes Gracias profesor Emilio Bueno, a ti muchas gracias Las clases del profesor Emilio me han servido no solo para reforzar las temáticas vistas en clase Los videos que él hace permiten ser un medio para avanzar en temas que a veces el tiempo de clase no permite Y adicionalmente es un medio de acercamiento con el profesor y de tener un vínculo diferente Porque genera que el aprendizaje y la relación entre el estudiante y el profesor sea constante En tanto simplemente es abrir el video y ahí uno tiene al profesor para resolver cualquier duda Muy buenos días muchachos, que bueno tenerlos de nuevo visitando mi canal Esto fue todo por hoy, les informo a Natalia Almeida para Antanarnos Profesor Emilio, gracias por su valioso aporte La renovación es otro de los procesos de nuestro colegio Y otro proyecto especializado lo está haciendo Veamos la nota Buen día, en nuestro colegio hay una emisora llamada Good Vice Pero ustedes sabían que está en remodelación Veamos la nota Estamos aquí en Good Vice con el profesor Cristian Hernández Que se ocupa de la parte técnica de la emisora Buen día Buen día Juan José ¿Cuándo podremos disfrutar este espacio? Juan José, la idea es que nosotros tenemos proyectado para final de año Ya tener la emisora como tal, en toda su parte de fase 1 Que es la parte de estructura física Y la fase 2, ojalá podamos tenerla el próximo año Que es la parte online, una emisora online Donde toda la comunidad educativa, padres de familia, administrativos, estudiantes Puedan tener acceso a la emisora Gracias Cristian Estamos aquí en Good Vice con Cristian Hernández Estamos con Sofía Lizarazo La nueva directora de la emisora Good Vice del Colegio Buen día Buenos días Juan José ¿Cuáles son tus expectativas de esta emisora? Bueno, pues la emisora es un proyecto muy bonito Actualmente pues estamos tratando de que la emisora esté en streaming Nos hacen falta algunas cositas Estamos como trabajando en eso Lo importante o lo que queremos es que realmente la emisora Pues no solamente sea conocida dentro del colegio Sino que podamos darla a conocer afuera con otros colegios Pero pues en principio el streaming es como a lo que le estamos apuntando actualmente Muchas gracias Sofía Y bienvenida al proyecto Good Vice Eso fue todo por hoy Les informó Juan José García Cardona para Untanar Noticias Les deseamos éxitos a Good Vibes Alumnos que se destacan en nuestro colegio son muchos Veamos hoy a uno de ellos Martín Villegas, estudiante de quinto grado en nuestro colegio Es un niño que desde muy temprana edad ha sido atraído por la historia Esta pasión ha permitido que se destaque Dictando conferencias y hasta escribiendo un libro Buen día Nos encontramos con Martín Villegas Un niño apasionado por la historia Buen día Martín Buen día Martín, ¿cuál es tu historia favorita? La egipcia, la bizantina, la china, la romana, la griega Pero hasta ahora mi favorita es la egipcia ¿Cómo inició este gusto por la historia? Inició hace mucho tiempo viendo documentales sobre historia egipcia Y sabiendo que hay cultura, tradiciones y esas cosas que hasta ahora no hemos descubierto Y que son muy importantes en el desarrollo humano ¿Y a dónde te ha llevado este gusto por la historia? Pues me ha llevado a ver videos, a hacer un libro propio mío de historia Y a saber más que hicimos en el pasado ¿Qué esperas hacer con este talento a futuro? Pues convertirme en alguien que sepa de esto, ser un investigador de historia Y conocer más sobre la historia del pasado Muchas gracias Martín De nada Esto fue todo por hoy, David Rodríguez para Ontanar Noticias Bueno, estas fueron las principales noticias de los meses junio-julio de 2018 Para más noticias, visítenos en Facebook y en nuestras redes sociales Cualquier inquietud o noticias, escríbanos a gracias por su apoyo y compañía Hasta pronto Somos Gimnasio El Ontanar